Pues bien, porque la mami, a mi tía, a mi tía, ¿cómo se llama? Mi tía Stephanie, creo que mejor se hubiese llamado trabajador, loco, porque está en su trabajo, la mami, oiga, dice, desayuna, un rato que sigue en una reunión. Ah, no le hace caso a su mamá, ay, no, pues. Porque está en su trabajo, a lo loco. Ah, a lo loco. Segunda temporada, dice, ¿cómo es segunda temporada? Segunda temporada de qué, Darío? De clases. Segunda temporada de clases. Esta sería la tercera temporada, putas, en tercer grado. Darío, Darío se está refiriendo a lo que ya hemos pasado, pues, el segundo A, la primera A y el segundo A, el tercero A. Ok, a ver, dime, Brittany. Natalie, yo, como me regalaron esta paletita, yo pensaba que era de verdad, y al final me están diciendo que era borrador. O sea, te sorprendieron. Ok, mis niños preciosos, vamos a trabajar, ¿no? Esta parte que es muy importante para tu formación, que es la parte de educación religiosa. Ya, religión es muy importante, ¿no? Creer en algo que no vemos, pero lo sentimos, ¿no? Como la presencia del Señor en nuestras vidas. Y nosotros ya estamos viviendo la cuaresma, ya, estamos viviendo la cuaresma, que es el tiempo de preparación, ¿no? El tiempo de preparación, ¿no? Para la Navidad, ¿no? Como el viento, ¿no? El tiempo de preparación, ¿no? Para recordar esos episodios, pues, un poquito tristes, cuando Jesús ofreció su vida por salvarnos del pecado. Ya, ya, vamos a ver un pequeño, Mariana, Iván y Aguamán, presentan sus, sus videos, están en la cueva de los osos, serpientes y lagartos. Vamos a... La quiero. Ay, yo también la quiero. Mi cumpleaños es el 26 de octubre. 26. Ahí está entrando Leandrito. Se va a perder el video. Vamos a ver un videíto, ¿ok, ya? Un videíto lindo para que nos expliquen qué cosa es la cuaresma. Atentos. La cuaresma, Irisa, ya está. Hey, si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Hola amigos, Catolikids está de vuelta y hoy te hablaremos acerca de... ¿Qué es la cuaresma? La palabra cuaresma viene de 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué 40 días? ¿De dónde viene todo esto? Pues te lo cuento. Esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Jesús sabía todo lo que iba a vivir, por eso necesitaba tener un espíritu fuerte. Entonces se fue al desierto a orar, sin comer algún alimento. Ahí fue tentado por el maligno durante 40 días. En el versículo 3 en adelante, dice... Entonces el maligno le dijo... Si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió... Dice la escritura... El hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el maligno a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo. Y le dijo... Jesús le replicó... La escritura dice... Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el maligno lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole... Si tú eres el hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la escritura... Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó... También dice la escritura... No tentarás al Señor tu Dios. Al ver al maligno que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús. Y fue después de eso cuando Jesús empezó a proclamar que es el hijo de Dios. A sanar a los enfermos y a vivir su pasión. Entonces, como conclusión... Si Jesús siendo el hijo de Dios se preparó espiritualmente para el momento de la pasión... ¿Cuánto más nosotros debemos prepararnos? Estos 40 días son una oportunidad para ser mejores niños. Mejores hijos, mejores personas. Acerquémonos mucho más a Jesús para que como Él podamos resistir a las tentaciones. Y que cuando llegue la Semana Santa lo acompañemos en su vida. Pasión, muerte y resurrección. Y ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Qué es la cuaresma? A. 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. B. 40 días de preparación antes de vivir el Corpus Christi. O C. 40 días de preparación antes del mes de la Biblia. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la respuesta, Gabrielito? Letra A. 40 días de preparación antes del mes de la Biblia. A. B. O C. ¿Tú qué dices, Gabrielito? A. Biblia, ¿Prende tu audio, campeón? A. Biblia, ¿Prende tu audio, campeón? A. Biblia, ¿Prende tu audio, campeón? A. Biblia, ¡Ah! Biblia, ¡Ah! ¡Muy bien, Gabrielito! Biblia, ¡Muy bien, Gabrielito! Biblia, 40 días de preparación para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Atentos que a cualquiera le puedo preguntar, ¿Ah? Atentos. Muy bien, la respuesta es la A. La cuaresma son los 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús para prepararse espiritualmente? A. ¿Se fue a vivir con sus apóstoles? B. ¿Se fue al desierto a orar sin comida? O C. ¿Se fue a conversar con Pedro? A ver, a ver, a ver, ¿a quién le voy a preguntar? A ver, le voy a ver, ¿a quién le voy a preguntar? No, yo voy a estar aquí. A ver, Beatriz. ¿Qué hizo Jesús para prepararse espiritualmente? Letra A. ¿Se fue a vivir con sus apóstoles? Letra B. ¿Se fue al desierto a orar sin comida? O letra C. ¿Se fue a conversar con Pedro? Letra A, B o C, Beatriz. Beatriz, prende tu audio. Eso no está en tus hojitas, mi amor. Ángel. ¿Qué letra, Beatriz? Preséntame. Preséntame. Beatriz. 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 Beatriz, te estoy preguntando, Reina. ¿Cómo que sí? Apaguen sus audios. Alguien tiene su audio prendido por allí. Está que se brinda un sonido extraño. Beatriz. Beatriz, te escucho. Me dice es la primera. Se fue a vivir con sus apóstoles. ¿Tú qué dices, Polet? Es la vez. No, Polet. Se fue a orar al desierto sin comida. Es que Beatriz está distraída. Beatriz está sacando sus hojas, sus colores. Por eso no has estado atenta al video. Muy bien, Polet. Good, good, very good. Good, good, very good. Atenta, Beatriz, que yo he dicho que voy a llamar. Excelente. La respuesta es la B. Jesús, para prepararse espiritualmente, se fue al desierto a orar. Pregunta número 3. ¿Cuántas veces tentó el maligno a Jesús? A, 5 veces. B, 4 veces. O C, 3 veces. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuántas veces tentó el maligno a Jesús? Ajá. A ver, Simena. ¿Cuatro veces? Cuatro veces. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. A ver, Simenita. Claro que sí. El maligno tentó tres veces a Jesús. Y ahora vamos con la pregunta, Bono. ¿Qué puedes hacer en este tiempo? ¿Qué veces? Ahí está. La pregunta, Bono. A ver, ¿cuál es la pregunta, Bono? ¿Cuál es más para acercarte más a Jesús? Déjalo en los comentarios. Y bien, eso fue todo por el video del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Los romanos mataron a Jesús. ¿Cómo se llama ese canal? No sé cómo se llama ese canal. Yo le he sacado el videíto, ¿no? Que me gustó. Ok. Ah, Bania, ya llegó tu mami. Qué bueno, Bania. Ya llegó tu mami. Qué bueno, princesa, que ya llegó tu mami del hospital. ¿Para qué te dijo que iba a seguir en futuro? Eduardo, para poder participar, a ver, creo como Eduardo no ha estado el año pasado con nosotros, no ha trabajado por Zoom, creo que él se está confundiendo un poquito. Para poder, para poder, Eduardo, participar, tú tienes que levantar tu manito, ya, levantar tu manito. Yo te doy la palabra para que no interrumpas a tus compañeros. Eduardo, no estás levantando tu mano. Tú no puedes prender tu audio sin que yo te dé la autorización, Eduardito, ¿ok? Me lo siento, es que también se me aparece esto de aprender a apagar tu audio. Ajá, tienes que aprender y apagar tu audio, ¿ya? Estás todavía, pues, en proceso, Eduardito. Yo entiendo, como el año pasado no has llevado clases virtuales, ¿no? Este, un poquito te cuesta, ya, pero te vas a acostumbrar, no te preocupes. Entonces, como dijo el video, voy a poner por acá. Acá está el concepto de lo que es cuaresma. La cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, ¿no? Dijeron, nos preparamos para la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Durante la cuaresma, los cristianos se centran en cambiar su vida, ¿no? Si yo a veces, por ejemplo, sé que yo le miento a mi mamá, en este tiempo de cuaresma voy a prometer que ya no le voy a mentir. Voy a tratar de no mentir. Es decir, siempre la verdad. Si en este tiempo, ¿no?, de reflexión, si yo me doy cuenta que a veces soy un poquito, ¿no? Un poquito decidioso, no quiero tender mi cama, me da mucha flojerita, quiero que mi mamá me haga todas mis cosas porque yo me canso mucho, pues, voy a cambiar esa actitud y me voy a volver un niño, un niño, ¿no?, activo, un niño que ayuda a su mamá en la casa. Si en este tiempo yo me he dado cuenta que de repente no me gusta hacer mis tareas, quiero que mi mamá siempre esté a mi costado, ya estás en tercer grado, quiero que mi mamá esté a mi costado para hacer la tarea, si no, yo no la hago. Si mi mamá no está a mi costado, yo no la hago. Yo quiero que mi mamá esté y me ayude todo el tiempo. Tú ya no estás para que la mamá haga eso, ¿no? Tú ya estás grande, la mamá simplemente en algo que no entiendas te puede ayudar. Si tú te has dado cuenta que eres así, es momento que ahora en la cuaresma, es un tiempo de reflexión, te des cuenta de que tienes que cambiar esa actitud. ¿Ok? Sí, Abigail, dime. Yo siempre que, cuando mi mamá o mi papá no estén, yo hago siempre mi tarea sola. Bueno, la que necesita más es mi mamá, Angie. Ajá, muy bien. Mi mamá está para hacer su tarea sola, pero él espera hasta que mi papá venga para que les enseñe los dos. Pero yo la hago sola. Mi, su audio está apagado. Ay, chao, chao. Ya, ya lo aprendí. Se apagó de casualidad. Dice, durante los cuaresma, se centran a cambiar sus vidas por medio de la oración. Tienes que pedirle a Dios. No, Dios. Yo me he dado cuenta que no me gusta atender mi cama. Me da flojera. Quiero estar viendo mi celular, jugar todo el día. No tengo tiempo. Quiero ver mi celular. Por favor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Tienes que rezar para eso. Ya, para que Dios te ayude a cambiar. La penitencia, el amor y la limosna. ¿No? Hay veces cuando también vemos por ahí, por la calle, algunas personas, pues, que son muy pobres, que están viendo sus caramelitos. Si tenemos, también tenemos que ser compasivos. ¿Ya? Compasivos. Me hizo odio esta palabra. Entonces, dice, esto nos ayuda a tratar de ser más como Cristo en su amor por Dios y por los demás. El término cuaresma proviene de una palabra inglesa que significa tiempo de primavera. Igual que la estación de primavera, la cuaresma es tiempo de renovación, tiempo de cambio. Vamos a leer con atención. ¿Cuáles son los colores litúrgicos de la cuaresma? El color violeta o morado que simboliza penitencia y reflexión. ¿Cuáles son los símbolos de la cuaresma? La cruz, el instrumento del sufrimiento, crucifixión y muerte de nuestro Señor. Muerte de nuestro Señor simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte y la esperanza de nuestra salvación. Nos recuerda que Jesús nos llama a amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. La cuaresma empieza con el miércoles de ceniza. Yo te voy a pasar ahorita un videíto sobre qué cosa es el miércoles de ceniza. Ya, pero un ratito acá lo voy a buscar, que lo tengo por aquí. Y acá. No, no, esto no lo tengo. No, no, esto no lo tengo. Vamos a poner, ah, se está compartiendo el sonido porque si no después no se va a escuchar. Mira qué cosa es el miércoles de ceniza, atento. La cuaresma son los 40 días previos a la Semana Santa. Durante los cuales los cristianos se preparan para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Recuerda los 40 días que pasó Jesús en el desierto preparándose para comenzar a predicar. Comienza el miércoles de ceniza, cuando el sacerdote impone ceniza en la frente o en la cabeza de los católicos para invitarles a la penitencia. Las cenizas proceden de las ramas de olivo, bendecidas el domingo de ramos del año precedente. Todos los viernes de cuaresma, la Iglesia católica propone no comer carne como signo de penitencia. También propone vivir cierto ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Además, invita a los cristianos a vivir otras formas de piedad, como dar limosna, hacer alguna peregrinación o practicar alguna otra privación voluntaria para prepararse para la Semana Santa. Han visto el miércoles de ceniza. Yo no sabía, o sea, yo nunca había participado a eso del miércoles de ceniza. Una vez que me fui a visitar a mi cuñada al hospital, había unas monjitas que estaban por allí. Yo veía que se acercaban a las personas y le hacían una cruz con una ceniza, ¿no? En forma de cruz. ¿What? Y entonces pasaban de cama en cama para ir haciéndole la señal de la cruz. Yo dije, solamente le va a hacer a los enfermos, ¿no? Mi cuñadita que estaba un poquito delicada de salud, ¿no? Pero me dijo, señor, señor, usted también quiere que le... Ay, ya, gracias. Y ahí también me hizo, ¿no? Y acá me marcó con este en la frente. Entonces, el miércoles de ceniza, ¿no? Y allí comienza lo que es la cuaresma, ¿no? Es un símbolo, un símbolo, pues, propio de lo que es la cuaresma. Ya el tiempo de preparación para la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Por eso que también en Semana Santa, que ya viene Semana Santa, ¿no? Falta poco. No se come carne. Se dice que no se come carne, ¿no? Porque si uno come carne, ellos lo simbolizan, que hemos comido la carne de Jesús, ¿no? Por decirlo así, como un símbolo. Por eso que no se come carne, ¿no? Y antiguamente, las personas tampoco escuchaban música. No dicen, no, no, en Semana Santa no se escucha música. No se barre. Varias creencias hay sobre eso, ¿no? Antiguamente, las personas mayores, este, tienen esas creencias, ¿no? Yo también. ¿Sí? Sí, Brittany. Sí, dime, Brittany, preciosa. Mi mamá dice, la Semana Santa voy a tomar vino. Y yo le digo, ¿qué? Dice, pero si es la sangre de Dios. Ah, sí, lo puedes decir. Yo le digo que no. Ajá. En Semana Santa hay que reflexionar sobre nuestra vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Lo bueno mejorar y lo que estamos haciendo, pues, de manera incorrecta, ya no volver a hacer, pues, ¿no? Y rezar para que Dios nos ayude a no caer en pecado, a no mentir, a no contestarle a la mamá, ¿no? Porque la mamá a veces te manda, a veces, una cosita para que le ayudes y a veces le contesta, seguro. ¿Cómo será, no? Ya me contarán las mamás cuando tenga mi reunión de padres. Ahí seguro me van a contar. Ay, espero que no, ¿no? Solo me cuenten cosas lindas de ustedes. Seguro que sí. ¿Cuál es la tareita que tenemos que hacer aquí en lo que es la cuaresma? A ver, tenemos, acá está la tareita. Tenemos que, miren, miren, acá está la imagen, ¿no? Uno de los pasajes más tristes cuando yo veo, cuando veo las películas de Semana Santa, ¿no? Que me da mucha penita. Es cuando María ve a su hijo Jesús que está cargando la cruz, ¿no? Que está cargando la cruz porque ya, pues, lo van a crucificar, ¿no? Y él está cargando la cruz y se cae, ¿no? Y ella no puede hacer nada. Esa parte me da mucha tristeza porque uno como madre nunca quiere que los hijos sufra, ¿no? La mamá nunca te quiere ver a ti llorar, te quiere ver feliz. Entonces, ese pasaje me da mucha tristeza cuando María ve que su hijo está cargando la cruz, ¿no? Está con la corona de espinas, se cae, no lo puede ayudar, ¿no? Ahí están todas las personas observando eso, a su hijo triste, ¿no, María? Dime, Jaiquito. No sé si tú habrás visto, pero yo después de dormir veo la vida de Jesucito en un canal. Entonces, ahí, un día yo les mostro a mis primos y yo nunca había visto cómo crucifican a Jesús porque le ponen temporizador y nunca se ve porque se apaga el toque. Entonces, estamos viendo y a mí también me dio pena esa parte porque ella se ve tipo de real porque viene y cómo lo azotan a Jesús y la corona de espinas todavía que le ponen. Sí, pues, es un pasaje muy triste, ¿no? Dime, Polet. Sí, pues, imagínense Jesús, el gran sacrificio que ha hecho por todos nosotros, ¿no? Por salvarnos del pecado, ¿no? Porque qué hubiera pasado si le hubieran hecho caso al maligno, si realmente él hubiera hecho caso al maligno, a ver, si tú eres Jesús, convierte la piedra en pan, te voy a, te estaba ofreciendo, estaba que lo tentaba, ¿no? Te voy a dar riquezas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Él no, él fue fuerte en sus condiciones. Eduardo, Eduardo, ¿qué estás hablando en el chat? Eduardo, las armas no son, las armas no son, no son buenos elementos, ¿no? Las personas que manejan armas son personas, pues, especialistas, ¿no? Y porque son de seguridad, trabajan en eso, lo que es seguridad. Cualquier persona no puede tener, sí, pues, ahora hay muchos robos en Lima, ¿no? Pero uno hay que tener cuidado y no resistirse a los robos, de preferencia. Sí, soy yo, Darío. Dime, Darío. O realmente el maligno era Satanás o no sé. Ajá, sí, claro, era Satanás. Satanás es un demonio. Ajá, es el más. A mí me gusta esta foto, mire. A ver, ajá, qué bonito, ¿no? No da pena, no da pena. La penita, claro que sí. Por eso, cuando, cuando vayamos a hacer, queremos hacer algo malo, el maligno es a que nos llama, hay que recordarnos de Jesús, ¿no? De Jesús que se sacrificó por nosotros, para no hacer cositas malas. ¿Verdad? A ver, me gusta esta. A ver. Ajá. Esto de mi cáncer, luna. Ajá, sí, lo veo, qué lindo, ahí tienes tus imágenes. Dime, Jaiquito, ya para explicar la tarea. ¿La tarea para cuándo? Mis, si le digo esto, seguro que usted no me cree. A ver, ¿por qué no te voy a creer, Jaiquito? Porque está más abajo, en la casa de Mitirik, y Mitirik tiene un cuadro de Jesús. Ya. Ajá. Yo le dije, Jaiquito, me está mirando allá, y me comentó, mira, como diciendo que el niño se porta bien, o no. Me comenzó a observar de todo, porque ya me di cuenta después de un buen rato. O sea, que la imagen te estaba observando, ¿sí? Me observa, y yo digo, no, no, eso no le ha dicho a nadie, ni a mi papá, ni a mi prima, ni a nadie, nada más a usted. Ajá. Ajá. Es un secreto, es un secreto. A mí y a tus amigos, porque tus amigos también están contando. Qué bueno, Jaiquito, gracias por contarme, gracias por confiar en mí para contarme. A ver, ¿qué estarán escribiendo en el chat? Eduardo, ¿segúntale? ¿Ves? Eduardo le gusta escribir en el chat. Eduardo, hemos dicho que el chat solamente es para pedir permiso para ir al baño, o para tomar, y para tomar agüita, porque tú tienes permiso para tomar agua, y tener tu agua ahí al costadito para que te hidrates. Pero el chat no es para que estés ahí hablando, es escribiendo y escribiendo, Eduardo. ¿Ya? Mi Natalie. Dime, Brittany. ¿Usted podría mandar su número al celular de mi mamá para yo poder tenerlo? ¿En mi celular? Claro, usted ya sabe mi número. Es cinco veces nueve, seis, dos, seis, nueve. Ella. Todos ya saben mi número. Cinco veces nueve. O sea, nueve, 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 nueve. Cinco veces. Seis, dos, seis, nueve. Abigail me ha llamado en las vacaciones. Ella me ha estado llamando. ¿Cómo estás? ¿Estás preocupándose por mí? Ella me ha estado llamando. ¿Ah? Ella me ha estado llamando y preguntando. ¿Por qué estaba ocupada con su celular? Ah, tu mami estaba ocupada con su celular. Ya. Bueno, pues, pero cuando ustedes desean, yo siempre les voy a contestar. Sí, sí, Amara. ¿Puedo ir a otro baño? Sí. Anda, mi amor. Dice, escribe y comenta cómo te preparas tú para la cuaresma. Ya. Tú te preparas. Y si no te preparas, vas a poner la verdad. Pones, no, me preparo para la cuaresma, pero un compromiso. Pero en esta ocasión, sí me voy a preparar para la cuaresma, ¿no? Y vas a mencionar qué cosa vas a hacer tú preparándote para la cuaresma. Vas a rezar. Vas a prometer ser mejor niño. Vas a prometer, no sé, pues depende de ti, qué es lo que vayas a prometer al Señor. Pero lo tienes que cumplir, ¿ah? Sí, yo no puedo ir al baño. Anda al baño, Eduardito. Anda al baño, mi amor. Vas a dibujar cómo te preparas para la cuaresma. Y si no te preparas, vas a dibujar el compromiso. El compromiso que estás haciendo, ¿no? Con el Señor. Porque es un compromiso que no haces conmigo. Si no, lo haces con el Señor, que es algo más serio, ¿ah? Lo que prometes tienes que cumplir. De nada, mi amor. Tienes que cumplir, ¿ya? Lo que se promete, se cumple. Para el curso de mañana que nos toca educación física, mañana que es viernes, nos toca educación física a la última hora, por favor, tienes que tener un lugar donde hay espacio, ¿ya? Porque vamos a correr, vamos a saltar, vamos a tirar al suelo y zapatillas. No vas a estar en chanclas, ¿ah? Con crocs, ¿ya? Tu pantaloncito de buzo, ¿ok? No vas a estar, este, con pijama. Ya, tienes que tener un lugar despacio. Un ratito, Itzel está conversando. A ver, Itzel, no te escucho. Dime, Reina. Sí, yo tengo un short, pero de colegio, un guinda. Ya, está bien, está bien, mi amor, eso está bien. Está bien, no hay problema. ¿Alguien más por ahí me estaba hablando? Yo, este, hay una pertencia sobre un juego, es que ese juego es más... Eduardo, no estamos hablando de juegos, estamos hablando de mañana educación física, no hay que desviarnos del tema. No, o sea, una pertencia, o sea, una pertencia se lleva a tus familias, solamente podré ver la imaginación en la cabeza. Pero si juegas a la Ouija, vas a traer males, vas a... Eduardo, ya no estemos hablando de esos temas de la Ouija, esas cositas, Eduardo, por favor. Jacob, dime. Esa es la educación física, ¿no? Sí. A ver, dime, campeón. Mira, como dime, yo sí tengo espacio, pero a mí lo que me da miedo es mi hermano, porque mi hermano me sigue. Entonces, ahora lo que... Usted que está diciendo que vamos a correr, vamos a soltar, me da miedo de que otra vez se echen que el lujo. Ya, le vas a decir a tu mamá desde hoy día que a tu hermanito en ese rato se lo lleve a algún lado, salga un ratito, para que tú puedas hacer tranquilo educación física y no te estés siguiendo la puntita. Y dice, a mí me gusta rezar en cada noche, cuando me voy a dormir. Muy bien, Eduardo. Eduardo, pero yo no te he dado la palabra. Tú has prendido solamente tu audio. Eduardo, tienes que levantar la mano. Ahora solamente veo tu teclado. Ay, Eduardito. ¿Alguien más tiene algo más que decirme? ¿Algo que consultar? Bania Guamá, ¿dónde está Bania que no la veo? De repente... Ahí está Bania. Dime, Tomás. Dime, Natalie, quiero decirle yo que yo sí he visto Jesús en el canal 2. Ah, en el canal 2. ¿Has visto? Ajá, está dando, ¿no? Y ¿sabes quién no cree en Jesús? Está en paz. Ajá. Ajá. ¿Alguien más quiere algo que decirme? ¿Algo que preguntar? ¿Todo está claro? Mañana nos corresponde... Ay, ay, ay. Por ahí alguien creo que preguntó. Una pregunta. Dime, Simenita. De la tarea, ¿qué tengo que dibujar? Tienes que dibujar cómo te preparas para la cuaresma. Si no te preparas para la cuaresma, vas a dibujar el compromiso que tú le estás haciendo a Jesús. ¿Ya? ¿En qué aspecto de tu vida tú vas a cambiar para ser mejor niña? ¿Ya? Eso vas a dibujar, mi amor, y eso lo vas a colonizar. Ok, Miss. Ya, mi amor, ya saben que todo dibujito se colorea, no hay dibujitos fantasmas, por favor, ¿ya? He visto que ya me están mandando... Eduardo, no hay que estar escribiendo en el chat. Eduardo, Eduardo, Eduardo. No, mi amor, es que lo que pasa es que no puedes estar hablando. Todos también quisieran hablar. ¿Cuántas cosas me quisieran decir? Sí, pero para eso tienes que... En el salón tú no hablabas tanto, Eduardo. Ahí te quedabas bien calladita. Ah, y ahora estás pues hecho este... Está bien, ¿no? Está bien que te expreses. Yo estoy feliz por eso. Sí, te digo feliz porque pude ir a mi colegio favorito que era de Bella Unión, el que a mí me gustó. Qué bueno, mi amor, nosotros te hemos estado extrañando, el año pasado tú no has estado con nosotros, pero qué bueno, ¿no? Que tu mamá tomó la decisión de nuevo que estés en Bella Unión, ¿no? Que sabes que Bella Unión es como tu casa, tu segundo hogar, ¿no? Y siempre nosotros te vamos a recibir con los brazos aquí. Es que yo le decía, mamá, que bueno, yo no quiero ir a otro colegio, yo quiero estar en Bella Unión, cada rato le decían, cada día. Qué bueno, qué bueno, Eduardo precioso, que te identifiques con el colegio. Qué bueno, mi amor. Ahora sí, ya nos estamos pues... Ah, Ángel, sí pues, Angelito, ¿no? Este no está en el colegio, no está mi Angelito precioso en el colegio. Ha tenido algunos problemitas personales, ¿no? Su mamita. Y como Nathalie López se ha ido de... o sea, se ha ido de viaje porque se tenía que mudar a otro sitio. Ella no pudo entrar aquí en Bella Unión. Claro, Nathalie se cambió de casita, ya vivía muy lejos y ya su mamá pues ya no la podía matricular, ¿no? Ya se le hacía muy lejos, por eso se... ¿no? Ella se hubiera querido quedar en el colegio por el tema de... el tema de la distancia, ¿no? En el mapa no había vacantes. Ajá. Ajá. Dime, Yelco, ya porque ya nos vamos ahí. Dime, campeón. Y sabiendo de Angel, la deuda se pasó de Abusilandia, cuando tenía siete años. ¿Quién? La deuda se pasó de Abusilandia. ¿De Abusilandia qué? La de ella. De Yanira también, no está. No está de Yanira. O sea, yo le dije de ella, ¿qué pasó de Angel? ¿Por qué ya no vino a correr conmigo? Dijo, tal vez ha muerto. De ella, ¿cómo va a morir? Ah, de Yanira sí dijo, ¿no? Ay, está bien. Ok, mi Dios precioso, ya nos estamos viendo. Prendan sus audios para despedirnos. Prendan sus audios para despedirnos.